¿Qué pasa si unimos el humor de Mel Brooks, las comedias musicales clásicas de Broadway y a Adolf Hitler? El resultado es The Producers. Se trata del musical que llega a Madrid con el sello de Angel Jassar y Manolich, del mismo equipo creativo de Cantando bajo la lluvia y La jaula de las locas. Es una producción que ya ha triunfado en Barcelona y ahora se instala en el nuevo Alcalá. Pero, ¿qué es The Producers? Contexto. A finales de los años 60, Mel Brooks debutó en el mundo del cine con esta comedia que retrata la cara más casposa y sórdida de Broadway. Los productores pretenden estrenar el peor musical de la historia y fugarse con el dinero de los inversores. ¡Ojo pirueta! Porque al mismo tiempo Mel Brooks crea una sátira de Hitler, tal como en su momento lo hicieron Charles Chaplin o Ernst Lubitz, porque el musical que producen dentro del argumento se titula Flores a Hitler. Se convirtió en una película de culto. Esta comedia arrebató el Oscar a mejor guión al mismísimo Stanley Kubrick. Es por ello que durante los años 90 varios productores de Broadway contactaron con Mel Brooks para convertir The Producers en un musical. Cuenta la leyenda que costó convencerlo, que no fue nada fácil. Aunque ya os digo que si llegas a ver el éxito que tendría, hubiera aceptado la primera oferta. The Producers es un musical nuevo que querían que pareciera clásico. Yo creo que por eso propusieron a Jerry Herman que hiciera las canciones. Herman había hecho éxitos como Hello Dolly o La jaula de las locas, pero no debió ver las cosas muy claras porque rechazó la oferta. Y al final fue el propio Mel Brooks quien se puso a componer la música de The Producers, unas melodías que suenan a musical clásico, como si fueran Irving Burning o Cole Porter. Era la primera vez que Mel Brooks hacía un musical y demostró algo que muchos no creían. Una comedia musical de corte clásico todavía puede triunfar en Broadway. The Producers no fue un éxito, ¿no? Fue un fenómeno. En Broadway incluso desbancó al rey león en la taquilla, algo que entonces parecía imposible. Y batió dos récords. Récord de premios Tony y récord de precios. Por primera vez las entradas en Broadway llegaron a los 500 dólares. The Producers inventó lo que ahora llaman premium tickets. Santiago Segura flipó con la función en Broadway y consiguió que trajeran una nueva producción a la Gran Vía de Madrid. Fue en el 2006. La protagonizaron el mismo Santiago Segura y José Mota. Esta vez los protagonistas son Armando Pita y Ricky Mata, dos caras conocidísimas por los aficionados al teatro musical, también conocidas en la carterera madrileña. Y a Ángel Yassar esta vez lo tenemos dirigiendo junto a André Cambray, pero también haciendo el papel de Roger De Bacle, el peor director teatral de Nueva York, dispuesto a dirigir flores a Hitler. The Producers es uno de esos musicales en donde ves despliegue de medios sobre el escenario, venga decorados, venga vestuario, y que se guarda en el segundo acto uno de los números más hilarantes que jamás hemos visto en la historia del teatro musical.